La falta de liquidez en el municipio afecta a más de 350 larifes y a sus familias, ya que se han quedado sin empleo, debido a que las construcciones en las que elaboraban se han detenido por falta de recursos de sus propietarios. Manuel Cucanul, representante de los albañiles de Isla Mujeres, explicó que es una situación que preocupa. Hasta ahora no vemos nada de chambas, de obras, de toda la... o sea, la crisis que está pasando en el sector obrero, pues es parejo, ¿no? No hay como se llama trabajo para nadie. Agregó que esto afecta a más de 350 albañiles y es la peor crisis que atravesa el sector de la construcción desde hace muchos años. Empezaron las clases y mucha gente, muchos compañeros no pueden. Y ahora en las escuelas a veces pues ya se están surtiendo los útiles escolares, pero muchos compañeros no tienen para comprar los útiles. Cucanul aseguró que para poder sobrevivir y llevar los gastos para la casa, tienen que buscar trabajos de uno o dos días, aunado a que no pueden cruzar a Cancún, debido a lo costoso que resulta hacer el cruce. Con la segunda parte de la caravana turística del Caribe Mexicano, que se realizará del 31 de este mes al 4 de septiembre, se buscará traer visitantes a los destinos de Quintana Roo durante la temporada baja, aseguró Isaac Zurú Martínez, director del Fideicomiso de Promoción Turística de Isla Mujeres. Caravana del Caribe Mexicano, estaremos empezando el día lunes 31 de agosto en la ciudad de Tijuana, para después continuar con Tampico, Pachuca, Puebla y Veracruz. Agregó que este evento tiene la finalidad de vender paquetes de la temporada baja de Isla Mujeres y hasta la temporada alta, que es diciembre. Zulu Martínez recalcó que esto es con la finalidad de buscar atraer turismo en la avenida de la temporada baja. Básicamente es promocionar los destinos de Quintana Roo, buscando que a los agentes de viaje les interese hacer paquetes para nuestra temporada baja, ya con precios accesibles. Marcelina Fitzcampusano, presidenta de la Canaco de la Mujeres, vislumbró que en los próximos tres meses este sector padecerá una fuerte crisis, donde se podrían dar cierres de negocios y hasta desempleo. Agregó que actualmente están muy bajas las ventas y esperan que repunte un poco el turismo, pero dudan que eso suceda porque viene la temporada más baja. Con respecto a la situación del comercio durante las vacaciones de verano, la dirigente de los comerciantes manifestó. Mal, mal porque venimos arrastrando lo de la influenza, venimos arrastrando temporada baja, o sea, estamos mal. Fitzcampusano destacó que solo una semana de las vacaciones de verano se tuvo una ligera recuperación, pero ahora en estos meses no se tendrá ni para pagar las rentas. Pienso que cierre de negocios, el desempleo es seguro que va a haber mucho cierre de negocios, puesto que si ahora estamos mal, en septiembre está peor. En la lente Jonathan Díaz y la información desde la mujer es Renan Moguel.